El número de Lasting Millich bateando para 300. Por allá la cogió y ahora le da lejísimo por el jardín izquierdo en zona de Fer. Señoras y señores, inmenso. Colosal el estacazo de Lasting Millich. Con Ron que pone arriba a los Tigres del Agua. Dos carreras por una. Bien, ya les habíamos dicho que podía tocar la pelota y lo hizo en el primer episodio. Y que de igual manera la podía sacar y lo hace ahora en el tercero. Y que yo no me creía que este señor iba a venir para acá. Disfrútenlo todos ustedes mientras esté la permanencia de ese caballero aquí en Venezuela. Porque de esos peloteros ahora vienen pocos. Patazo por todo el poste del jardín izquierdo. Tuvo que esperar hasta el último momento. Y siguiendo la jugada, el auxiliar.